Es una obra que viene muy avanzada, si bien por supuesto el vecino exige que cuanto antes posible pueda estar reconstruida esta vía de comunicación, es nuestra obligación decir que lleva su tiempo porque aquellos que conocen y que pasan por el lugar o ustedes que muchas veces lo han difundido se darán cuenta que es un puente con dimensiones mucho más amplias con una sección de puente mucho mayor que la existente, tal es así que la sección es mucho mayor para tomar una referencia que el puente del ferroterril y bueno hay muchas cosas que dependen del clima por ejemplo que con los que más han tenido que lidiar desde la empresa pero estamos cada vez más cerca para llevarle tranquilidad a los vecinos que tengan confianza que en los próximos días estaremos restableciendo esta vía de comunicación mucho más segura, mucho más amplia, con muchas más garantías para cuando tengamos nuevos sucesos de lluvias y ese tiempo está cercano podemos decir que a fines de este mes estaríamos en condiciones de recuperar el puente Roberto Romanello, tal es así que este sábado próximo sería 8 de octubre estarían llenando la última losa con lo cual llenando esta última losa se estaría finalizando esta obra de arte ¿no? cuando digo la obra de arte el puente y a partir de allí solo resta las losas de acercamiento al acceso que son 50 metros del lado de la ruta Chapoí y 50 metros con alteo que ya está hecho el alteo del lado de la localidad eso es algo muy rápido porque este allí los obreros no tienen que lidiar con las napas con el curso de agua o sea que este estamos cada vez más cerca y bueno eso va a ser un librarnos de un peso importante ¿no? porque a nosotros también nos preocupa sabemos cuál es la urgencia de los vecinos todo el pueblo lo necesita porque es la vía de comunicación vital para el ciudadano para su vida cotidiana que se queden tranquilos que tanto nosotros como la empresa saben de esta necesidad de este pedido constante del vecino de las molestias que ocasiona y como tal estábamos cada vez más cerca de poder restablecer esta vía